Canal Puebla, besos, abrazos y que sean días apuchungables. Y para que sean días apuchungables, mujeres, definitivamente debemos de conocer cuando nuestras hormonas están desequilibradas. ¿Qué hacer en esos momentos? Ahí te va muy importante, si te empiezas a sentir así medio rara que dices, oye, ¿por qué tengo ganas de llorar si no tengo nada que me haga llorar? Pero tú quieres llorar. Bueno, hay un desequilibrio hormonal seguramente, estés a la edad que estés, no solamente es para las mujeres que están en la menopausia. Así que tú puedes hacer algo y contrarrestar los efectos hormonales en tu metabolismo. Importantísimo, haz ejercicio. Lo mejor que puedes hacer para equilibrar las hormonas es mucho ejercicio. Digo, el simple hecho de caminar, un ratito bailar en casa, le pones a extra todo volumen y sacas toda la toxina que tengas, eso es excelente. Otra cosa importante es obviamente cuidar muchísimo tu alimentación. Como tú sabes, hay muchos alimentos transgénicos que tienen hormonas. El pollo mismo, la carne, sobre todo, todos los productos animales tienen ya hormonas. Entonces, evítalos. En esos días que tú te sientas mal que dices, mis hormonas están alocadas, bueno, pues evita todo el consumo de carne, todo el consumo de harinas refinadas, por favor. Y trata de incluir alimentos con soya. Lo mejor que puedes hacer para mantener equilibradas a las hormonas en su justo momento, a cada una, ovario izquierdo o ovario derecho trabajando, es precisamente comer soya. Inclusive ya hay algunas cápsulas en tiendas naturistas que son de lecitina y tú puedes consumirlas y esto te ayuda muchísimo a contrarrestar estos efectos y que las hormonas estén produciéndose en su justo momento, en su justa producción y en la cantidad exacta que tú necesitas para poder mantener tu metabolismo equilibrado. Dormir, dormir es otra de las, por supuesto, de las cosas que debes de hacer todos los días, mínimo seis horas, y hasta para evitar la ruguita hay que dormir. Otra cosa también importantísima, evita el tabaco, evita el alcohol. Yo sé que es un poco difícil los fines de semana, pero sí se puede. Así que con estas recomendaciones que te estoy dando, puedes definitivamente mantener a las hormonas controladas. Esto es con varios comentarios en su sección de Hormonas Corazón. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.